Estamos ante un hecho histórico, importante. El pueblo de México decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación y lo hizo pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución para regresarle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático. Entonces, no es cualquier cosa, imagínense, y eso hay que tenerlo presente. Cuando se apodera por completo la oligarquía del gobierno, la oligarquía, de acuerdo a la definición aristotélica, es el gobierno al servicio de una minoría. Para decirlo con más claridad, es el gobierno de los ricos, así lo define Aristóteles. Se apoderan, esto en nuestro país se advierte con mucha claridad por una elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari.